Yerimie Masu es un atleta de alto rendimiento con una trayectoria de más de 15 años dedicada exactamente en el deporte y en el desarrollo del fitness. Es una persona que es apasionada y que busca todos los días el mejor para el desarrollo de cada niño. Te acompaña en el desarrollo físico y emocional. Jeremy es un apasionado en crear experiencias al igual que Explosión. Explosión.